Ya, aquí estamos nuevamente con otro juego del recuerdo Buenas, ¿cómo están? Les traigo Pitfall 2, B, Steve and Bruce Bueno, Pitfall 2, pues ya les había mostrado anteriormente como era el Pitfall 1 Un desastre A mí, en lo personal, en aquellos años de Pitfall, cuando lo recibí por primera en Atari Era el juego más malo que tenía de todos Aburrido, fome, no tenía ningún sentido como lo que vieron delante O sea, en el capítulo que vimos el Pitfall 1 Al menos, en lo personal, y para la época, creo que pudo haber sido mejor No esos 19 minutos que te dan para recorrer todo el mapa Bueno, tiempo después salió esta segunda versión de Pitfall El Pitfall 2, que estaba como más orientado a la de la arcade, de los videos Tenía como una onda parecida, donde tenía que avanzar, tenía que bajar las cadenas Si se fijan ahí, el personaje, bueno, el mismo del Pitfall 1 Pero aquí, ya tenés que como que tener más cuidado con los enemigos Te salen como más cosas, como agua, ¿cachai? Ahí podés nadar Puta, tiene música, que es lo más importante y lo hace más entretenido Porque en esos tiempos encontrar un juego con música, era una lata, ¿cachai? O sea, sin música 1983-1984 por Activision, como pueden darse cuenta Uno de los mejores títulos de Activision, en lo personal De los mejores, ¿y por qué? Porque eran de los juegos que tenían finales No eran de esos juegos que iba y avanzaba y lo terminaba Y después parte no, y parte no, y parte no Un juego tenía que tener final, pudo A mí me gustaban los juegos con finales Creo que te hacen sentir No sé, pues Te hacen sentir bien, como que lograste el objetivo Ya, pues vamos a partir entonces con Pitfall 2 aquí Estamos listos Y... Demo, león Ya Ahí vamos a estar hablando del juego mientras lo jugamos Vamos a apretar Start Y ahí parte Bueno, como pueden ver aquí tenemos a Pitfall Ya, abajo mío se encuentra como el león de Pitfall Ya, o el tigre Porque Pitfall tenía una mascota Tenía una mascota que era un tigre Tenía una mina que era como una amiga Y eso Eran unos monos animados que dan en una serie que se llama Saturday Arcade, una cuestión así La dan en el canal 13 por si acaso Lo vayan en su momento en el canal 13 y lo dan en las mañanas Como es ahora cuando dan el gato Félix o esa cuestión Pero lo dan hace mucho tiempo Bueno, ya Bueno, ahí tenemos un vampiro Un murciélago Y aquí tenemos este pajarraco Que la única manera de poder evitarlo es pasar por abajo Ya Aquí nos vamos a tirar al agua Ya, como pueden ver yo puedo nadar ¿Eh? ¿Cachai? El efecto del agua está bueno ahí con esos puntitos amarillos Da el efecto de movimiento A este lado nos vamos a encontrar a este ratón Que no lo podemos saltar Y nos bota ¿Cachai? Entonces no podemos ir a juntarnos con nuestro amigo el tigre ese que está al otro lado ¿Ya? Acuérdense de este ratón po' bueno ¿Ya? O ardilla o kirquincho o la cual que sea Para mí era un kirquincho o un ratón Y entonces vamos a ir nuestra aventura Si se fijan el juego ya tiene una buena música entretenida ¿Ya? Y miren, estas barras de oro Creo que nos dan A ver, tenemos 4.000 Nos dan 4.000 puntos 5.000 de puntaje Bueno, ya tenemos 9.000 Y la música cambia todo el rato Ya, aquí nos vamos a sumergir un poquito Y vamos a conseguir otra más Fíjense que la música va cambiando Cachai, meten Ahí se pone media bajera, así como media triste Y al comerse las barras Como que te anima Bueno, aparecen estos enemigos nuevos Que son estas anguilas eléctricas Nada que ver con el Pitfall 1 Que era más fome que... No sé, pues bueno Más fome que la cresta ¿Ya? Para poder evitar esta Siempre hay que mantenerse acá arriba No les va a pasar nunca nada Este juego me lo regaló Mi proveedor de juegos de Atari Game Rainbow Miren, es un antiguo enemigo de Pitfall 1 El típico Alacrán Que también salió en el... En el Lost Mayas O algo así Salió en Pitfall después Fue la primera remasterización que vi de Pitfall 2 Y aquí vamos a marcar Fue un Pitfall que salió para el PC Que venía de regalo ¿Cómo se llamaba el Pitfall 95? Algo así Pitfall 97 Que venía de regalo en algunos computadores Y era como el remake del Pitfall Y estaba en las cavernas mayas Capaz que después lo revisemos los juegos de Super Nintendo Buen remake Que el bueno andaba como con una... Una goleadora Y tenía que salvar precisamente a su padre Que era este ¿Ya? Y aquí sale el nuevo enemigo La rana ¿Ya? Un murciélago Y aquí tenemos que ya empezar a bajar ¿Mmm? Aquí en esta parte nos podemos poner a explorar ¿Mmm? Nos podemos poner a... A ver... Una barra de oro ahí arriba A poner... A poder... A poder... Buscar más barritas de oro Para hacer unos puntajes Y aquí hay una que la vamos a tomar Para cambiar la canción Aquí hay una técnica en todo caso Uno se puede dejar caer ¿Ya? Se puede dejar caer y... Y como se llama... Y puede moverse hacia el lado Miren, fíjense Para que sea más rápido ¿Cachai? En vez de estar bajando a uno Pero no lo vamos a hacer así Muy chanta Chucha, no me responde un joystick Ya weón Vete pa'l lado Me voy a caer al agua Weón Mira, al final me respondió Ya, vamos rápido Llega al final Weón Vamos a ver si van a tener que evitar a la rana Ya, voy a buscar las barritas Vamos pitfall Ya Vamos a ver unas barritas Para hacer un poco más de puntaje Ya, ahí nomás Así con eso estamos bien Vamos Salta Y aquí de nuevo Tienen que evitar el alacrán Me dan la de estas partes Porque me dan miedo Que nos maten Y nos devuelvan a la marca Perdemos tiempo Y aquí vamos a marcar de nuevo Miren, otra cosa Que súper entretenida Este juego Que tiene varios elementos Varios enemigos Y tiene todo un recorrido Yo ya me lo sé Obviamente Fíjense Este globo Yo decidí ¿Ese globo pa' qué? Miren Yo llegaba acá Y fíjense que saltaba Porque el salto es más largo Es el salto máximo que tiene Y aquí saltaba más alto Y dije ¿Por qué saltaba más alto? Y la hueá no padecía nunca Uno de los momentos Cuando tenía mi piscina de monitos Llenada en el patio Y no sabía qué hacer Porque quería puro Pasarla Me di cuenta Me di cuenta que te subí ahí En este globo Bueno, ahí cambié la canción Y aquí lo que hay que hacer Es llegar a lo más alto Al frente de la caverna Que estamos mirando En este momento ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar acá arriba Cuando lleguemos? La cancioncita Ya, aquí llegamos Y aquí nos encontramos Al parecer con la amiga de Pitfall Esta mina Yo también era un No sé, era un weón Después de que vi los monitos Caché que era una mina Y vamos a aprovechar de marcar al tiro Ahí sonó el beep De que marcamos Y vamos a bajar ahora Alucinada con este juego En esas tardes de calor Bueno, les tengo que contar otra cosa Que igual es una lata El segundo Llen de este juego Es una lata Una real lata Bueno, aquí nos vamos a lanzar acá Y vamos a encontrar al tiro Otro tesoro Porque en el segundo nivel Aparecen unos monos Pero son ultra brígidos El segundo nivel Ya tenemos el anillo de diamante Es súper complicado Te aparecen unas hormigas Aquí nos vamos a caer Una hormiga Unas pirañas Y las van a cacher Aquí deberían haberle colocado Como un paracaid Algún efectito más Cuando te tiráis de alturas ¿Cómo te tiráis de tan álpido Y sobrevivir? Y ahí marcamos Vamos piola hasta el momento No vamos tan mal Y aquí tenemos que esquivar Estas partes Ahí tenemos otra barrita de oro Vamos Vamos animados Me acuerdo Para el cumpleaños Un amigo Los buenos cargando En la casetera Este juego Jugué solo Toda la noche Como un ñoño Todos los buenos Mirando cómo jugaste Ya vamos Estos vampiros Los pasamos ahí Cuando Se ponen Como que se elevan Ahí hay que pasar rapidito Ya vamos por acá De nuevo Todos estos pájaros Vamos Apenas Vamos 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 Ahora Ya Uno Ahora Y lo mismo Y aquí Va a ser Puta Todo el rato Como lo mismo De estar subiendo Y todo este tipo Vamos a buscar Esta barrita Y ahí tenemos La barrita Tenemos 78.900 De puntaje No es malo Vamos a ir subiendo Entonces Ya Ya no había nadie Así que no valía la pena Avanzar Vamos a ir avanzando Entonces Tener que esquivar El murciélago Acá O vampiro La buena que sea Murciélago Ya Aquí viene Otro más Bah Uh Justo Vamos Que se puede Vamos Que se puede Siempre estamos Duras penas En el juego Del recuerdo No hablamos mucho Que siempre nos pasan Weah Ya Otra barrita más Vamos bien Vamos bien Y aquí ya tenemos Que empezar a subir Y menos mal Ya tenemos Una crucecita Que nos va a calmar Un poco Ah Que sabemos Que no tenemos Que llegar Tan lejos Si morimos Aquí Otra barrita más Vamos a seguir Haciendo puntaje 88.900 Llegaremos A los 100.000 O no Vamos a cachar Ya Vamos a subir Por acá Hay que tener Cuidado Que serán Esos bichos Son como Cuervos Que voy a hacer Cuervos Deben ser Estoy seguro Que este pajarraco Me va a matar A ver Vamos Vamos Weah Corre Perfecto Ya Aquí que hay Más murciélago Y más murciélago Vamos Vamos Estaba motivado hoy día Parece Tenía ganas de jugar Pitfall Pero no cantemos victoria Sé que me espera Una sesión de muerte Seguida Estoy casi seguro Vamos Si se fijan Lo que nosotros Hicimos Fue como Darnos la vuelta A manzana Bajo tierra Puta El pajarraco Ese Uh Vamos Vamos Muy bien Muy bien Vamos Que se puede Miren Allá arriba Hay una barrita Vamos Weah Vamos Descansé a pasar Ahora Me la juego No me la juego Vamos Todo por el juego Y todo el recuerdo Ya Y para cambiar La música Está muy monótona ¿O no? Vamos Vamos Weah Vamos Weah Bien Vémosle Había otra barrita Más Ya Filo Chucha A ver Que va a ser Esa rana Weah Detesto Las ranas Weah O sea Me caen bien Pero En el juego La odio Corro Al lado Ya Vamos Y si se fijan Allí está la partida Allí arriba Y ahí está el león Y aquí debería estar Esa rata Que no nos dejó pasar Al principio Todo por culpa Este ratón A ver Nos iba a dar la vuelta A manzana Listo Me lo comí O lo maté O no sé Por qué pegarse La bola Que lo eliminamos Y ya llegamos A los 100.000 Y al hablar Con nuestro amigo El tigre Que lo rescatamos Que debe estar Cagado mío Por algo Le tiré Estás las piernas En este momento Se abriría Esa puerta Azul Y yo Ay Que pasó Acá lo terminé Bacán Vamos a terminar El juego Si claro La hueva Seguía En la segunda Caverna Y ahí marca Ya Si se fijan Ahora Hay otro Otro enemigo Como esa hormiga Y todo ese tipo Buah Vamos a tener que pasarla No más Ahora sí que no No me exijan Mucho Porque Este sí que es un Lle del Brigio Miren Las hormigas Se pasan así Miren Ahí Y ahí Se tiene que saltar Mucho antes ¿Cachai? Y tenéis que ser Preciso Para eso Buah Si el Brigio Este es un nivel De agario Y el Brigio O sea Yo entre Pitfall Y Montezuma Pitfall Todo el rato Todo el rato Era mucho más brígido Que Montezuma Bueno Ya Vamos a ver Cómo lo hacemos acá No me acuerdo Cuán era el recorrido A ver Ya Creo que era para acá Chucha Uh No, no era para acá Ya vamos a bajar entonces En este nivel Lo que tenemos que hacer nosotros O será para acá En este nivel Lo que tenemos que hacer Es Buscar cuatro elementos Una flauta Una vasija Una cuerda Y un hueón Que es como Un hueón Que toca como La trompeta O no Miren Para pasar esto Un murciélago Es ahí ¿Cachai? Se fijan Que hacen como Dos movimientos Y lo pasáis por abajo Chucha Me aparece una hormiga Bueno Esto nos resta a punto Y nos manda para atrás Ya nos hace perder un poco de tiempo También Y la música se pone más triste Bueno Tampoco puedo ser tan cego Para la huevo Creo que ya me acordé Más menos Como el recorrido No Aquí podemos estar horas pegados Ya vamos Como sea La vamos La vamos a hacer igual La vamos a hacer igual Vamos Para acá Es que antes necesitaba Un descanso Ya ahí tenemos una barrita No hay ningún murciélago Ahí viene uno Vamos Listo Ya nos animamos Ya ¿A dónde es la hueá? Tengo que tratar de acordarme Si el mapa es grande Vamos Ya Aquí ¿Qué vamos a ir a buscar? No me acuerdo Que había acá abajo Ya Pero vamos Vamos a darle Ya La rana Cuidado con la rana Ya Bajémonos Y aquí Vamos a sufrir mucho Con el tema De la rana Esa rana La detesto Son muy brígidas Cierto que estoy perdido Pero vamos Vamos a ir explorando Vamos Vamos a hacer igual Vámonos Apajemos Ya Vamos a poner Esta barra De acá Y vamos a meter Esta rana Vámonos Vamos No quiero estar Certando rana Puta la hueá Hormiga Hueón Y dónde nos mandan Miren Ahí está la vasija Ya esa es la que tenemos Que encontrar primero Y ahí está la flauta Bueno Al morir Uno se daba cuenta De que Tenía que buscar elementos Porque aquí Cachai Tú partí ahí El segundo nivel Y decís Ya y ahora ¿Para dónde vay? Entonces Mientras exploraba Ahí te encontráis Con esas Como Ítems Cachai Que decís Puta Ya ahí están Los ítems Y lo más entretenido Es el final Cuando ya lo encontráis Todo Y lo que tenís que hacer Para poder Para poder Pasarla Yo lo que voy a hacer acá A ver Voy a hacer una prueba O sea no voy a hacer nada Una prueba Voy a ver si Puta una rana No aquí estamos Más perdidos Que el teniente Bello Vamos a ver Esto es para abajo A ver Si estamos bien yendo para abajo Si ahí Ahí la cañé Pocos Ahora si es para acá No sé A ver Vamos Vamos Y ahí hay una marca Más que Más que Más que Más que Más que Para que No aparezcamos Estar lejos Después Ya Para acá Vamos Uh justo Creo que vamos bien Creo que vamos bien Lo que vamos a ir a buscar primero Va a ser la La corneta A ver Creo que acá era No Uno más abajo Acá es la trompeta Aquí es Y aquí saltamos Mira Me acordé Aquí es Y ahí está la trompeta Vamos Y ahí está la famosa trompeta Listo Ya la tenemos Vamos Chucha Y ahora vamos Por la vasija Vamos a tener que evitar A esa hormiga Vamos 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 a marcar ahí también Para estar cerquita Para que no nos manden Están para atrás Sí Pues este era el camino Que había que hacer Estaba puro Dando jugo Ven antes Me la puse Me la di al explorador Bueno Ya sabemos Que abajo hay una hormiga Después de la rana Esta desagradable Que está acá Son tan complicadas Las ranas Para pasarla Las detesto Y ahora viene una hormiga Vamos Uno Dos Y hay que saltarla Tres veces La wea Tres Bien Puta Aquí vamos A cagar Esto sí que está Grigio A ver Vamos Bien La pasamos Y ahí con ir a buscar La esta de oro Ahí está la vasija Uy Vamos Ustedes comprenderán Que hacer todos estos Movimientos Con un joystick Estándar De Atari Era más complicado Ahí tenemos La vasija Listo Entonces ahora Nos estaría quedando Tenemos la vasija Tenemos la trompeta Nos falta La cuerda Y nos falta El pipo Que es como Un hindú Que toca La trompeta Ya Aquí bajamos Nos vamos a comer Esto porque Quería que la música Estuviera más animada Está complicated Vamos Entonces ahora Lo que tenemos que hacer Es ir a la parte superior De la cadena Para poder Encontrar Los dos Los dos Items Que nos faltan Que es lo más Brigido del juego Lo que viene ahora Ahí van a cachar El por qué Es lo más brigido El juego Tenemos que llegar A lo más alto Que gris Esta wea Tiene el mono Vamos Vamos Cagué Me agarró la pata Bueno Pero Lo bueno Es que Aparece un buen lado Menos mal A ver Vamos a comer Esta barrita De diamante Esa de oro Para que la música No esté tan triste Vamos Anime uno Y ahora seguimos subiendo Maldita rana Como las detesto Las ranas Vamos Ya Rana Vamos No Está muy brigida Esa rana Wean Tenéis que tener Un pixel de error Wean Para poder pasarla Pero ya Solo Aquí Le he hecho Para arriba Nomás Vámonos Que brigido Wean Que brigido Otra rana Más Todavía tenemos Que pasar Las pirañas Esto no ha terminado No ha terminado Vamos Ahora vamos Subiendo Lo más alto De las De las De las Cavernas Bien No Aquí vamos A seguir Subiendo No Vamos 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 A pasar Las pirañas Aquí creo Que Otra Que soy Jueón Por apurón Por apurón Oh Que lata Mira Llenos Cofres De oro Ah Podría ir a buscarse De ahí arriba A ver Vamos A buscarlo Uff Es un reto Este juego Es un real reto En realidad El primer nivel Me lo sé De memoria Pugan Es un nivel Que puta Dos gig Un millón De veces Pero este nivel 2 es complicado Es totalmente Diferente Y yo cacho Que me van a volver A matar Porque está la rana Acá al lado Cacha Esta rana Maldita A ver Vamos Listo Oye No puede ser Más Más milimetrado En el cálculo Aquí te equivocás Un pixel de rollo Y te fuiste De la cresta Vamos Rana venenosa Esto es lo bueno De los juegos Disfrutarlos Disfrutarlos Retos Vamos Ya conseguí A subir Cierto Ya vamos Con calma Ya Vamos Me voy a cabo Entonces acá A la derecha Chucha Vamos Ya Vamos a ver Que pasar Igual está Vamos Vamos Y ahí ahora Subies con todo Nos queda El desafío De la rana Quiero ver A ver Ya Ese pixel ¿Cuál es el pixel Que toca Ya? Ya Ya Bien Logramos a marcar Llegamos a las pirañas Esto todavía no ha terminado Señores Está Muy brígido Vamos No más Ya Estamos bajo el agua Supongo que Pitfall aquí De andar con un equipo Para andar bajo el agua Porque nadie resiste tanto Bajo el agua Señores Bienvenido al nivel De las pirañas Y aquí lo que tenemos que hacer Es ir subiendo Y tener mucho cuidado Con estas pirañas Y aquí lo que tenemos Al límite Wean Ya Concentración No más Ya No vayamos a cometer algún error Wean Ya Vamos bien Ahí está Ahí está la salida Vamos No te equivoques Wean Vamos No ¿Por qué? Pero si las pirañas venían del lado izquierdo ¿Por qué me salió ahí? Putala Wea Bueno Lo bueno es que estamos ahí mismo Vamos No Error en la piraña Vamos No más Que se puede Vamos 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 Bueno Arriba Si se fijan Hay dos puntajes Ya 118.900 Y el otro dice 170.871 Ya Uno es del primer mapa Y el otro es del mapa que estoy ahora Ya Vamos a tratar de salir de acá De esta fuente de piraña Que dirige la wea Ustedes comprenderán Wean El nivel de paciencia que tenía que tener Para poder pasar estos niveles O de suciedad Vamos A ver piraña A ver esa piraña se tira dos veces por allá Y después aparece dos veces por acá Ya Vamos Uh Al límite Bien Ya Hay una lacra No nos vayamos a equivocar Wean Vamos Esto Marcamos entonces Y ahora vamos a ir a buscar al mono wean Ahí está po Ese es el one que tenemos que rescatar ahora Ya vamos a ir a ver la manera de ir a rescatar ese wean Vamos Por donde era Por donde era Por donde era Acuérdate Creo que es por acá A ver A ver Si nos pongo por acá Rana Bueno tenemos que llegar a lo más alto Y ir hacia la izquierda Y al ir hacia la izquierda Acá debería ser A ver Espera En este lado entonces No Bien acá creo que Y después bajamos un poco Y lo rescatamos Y atendríamos al Al tipo que 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 debería estar encargado de tocar la La flauta Bueno Por no decir la colnera Vamos Ya Tenemos que bajar un poco más Acá Aquí hay una caída Aquí tenemos que bajar hacia la izquierda Vamos Va a salir el pájaro por el mismo lado La wea maldita Oh Vamos Ahora el morselo ha quitado Todas las weas se tornan más complicadas Poco Eso ya Vamos Aquí creo que es la La movida ¿O no? Ya filo Como no se cueste Ya acá es Ya vámonos pegado con este pajarraco Bueno A ver que sale al otro lado Una hormiga No salió nada Un vampiro de ese Nada Nada Ahí está el mono Bien Uff Llegamos Bueno Mírenlo Ese es el personaje que había que rescatar En En este nivel Ya Un hueón ruso No sé que Que será Listo Nos estaría quedando solamente un ítem Para poder terminar esta gran Esta gran misión ¿Cómo lo hacemos? Ya Fijémonos tirar acá Vamos a tener que volver a pasar por las pirañas Y vamos a tener que ir a lo más alto ahora A lo más alto de la caverna Vamos a lo más alto de la caverna Y salimos por un hueco Donde están las pirañas Nos podríamos dejar morir Pero no quiero perder puntaje Para que nos teletransporte a nuestro punto de marcado Nuestro substate por así decirlo Vamos pitfall Esto es más rápido Ya vamos Entonces ahora A ver Ahora creo que es para acá No más Para poder subir o no Claro Ahora vamos a subir Y vamos a ir a rescatar esa Esa cuerda Creo que es para acá entonces Ah mira tú Otra barrita más Me acuerdo que esos vampiros Les tenía más miedo que todo Porque se mueven raros Vamos Acá no es entonces Hay que buscar la subida De alguna manera Ya vamos a investigar para este lado No quiero ir a la rana Yo creo que es por el mismo lugar Donde veníamos con el mono delante Pero tenemos que subir antes A ver Que no tengo un mapa Cuando tuviera un mapa sería más fácil Pero obviamente En esa época no había mapas Así que no hay que jugar así Mirar un mapa Hacer todas esas weas trampa Tenemos que llegar allá arriba Donde está ese lacrán Weón Acá era parece así Pues aquí arriba Mirar este pajarraco Me sale muy encima el pájaro Vamos Vamos a ir para acá ahora Ah aquí es Claro Calma bueno No nos vayamos a equivocar Rana Y de aquí para arriba Vamos a comer esto Ya Vamos a meter al murciélago Oh Por qué lejos está weón Bueno Lo importante es que ya sabemos Para dónde es esto weón Bueno Y el puntaje ahí nos desciende un poco Puta que nos manda lejos la wea weón Ya vamos Mira por último Podríamos haber llegado a la marca Puta weón Entonces al menos ya nos conocemos el recorrido ¿Cachai? Tieneslo por el lado bueno Hay que llegar aquí a lo más alto Dejarse caer acá Y bueno de ahí que siempre hacia la derecha weón Y ahí este pájaro weón Ya aquí es donde siempre para la derecha Ya Para la izquierda era el otro personaje El que habíamos rescatado Regalada a morir weón La rana ya aquí con paciencia weón Fijémonos en el elemento que está abajo Que es el murciélago La rana Pobre de borrana Ya Lo peor que vamos a tener es que subir weón No me acuerdo que hicimos esto No me acuerdo haber hecho esto Bueno supongo que estaremos bien Vamos A ver Ahí está la marca Buenas Ah weón no nos vayan a cagar Si murciélago de arriba no nos vayan a cagar Vamos Perfecto Llegamos a lo más alto Estamos a lo más alto de la caverna weón Ahora Fíjense en esta weón Esto sí que es brígido Tenemos que hacer un recorrido por acá abajo Después subir Y después por arriba Es sin parar El de arriba Ahora van a cagar Miren Primero esquivar esta maldita hormiga Ya Que es lo más fácil Ahora viene lo difícil Esquivar la rana weón Vamos Y esa rana de arriba Viene por acá de nuevo Uh buena Ya Ni tan buena No la hemos pasado Una Dos Vamos Y aquí No nos podemos caer Me caí po weón Ah weónado Ya Y esta va a ser la parte Donde yo voy a poner un botón Porque yo sé que me voy a equivocar Un montón de veces Weón Lo que yo les acabo de mostrar Es como debe ser Vamos 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 Ota la rana maldita Lo peor de todo Que Voy a tener que esquivar esta rana de acá Ya Vamos Urgita Vamos 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 Que se puede Ya Vamos No te caes caes weón No te caes caes Bueno Con calma nomás Vamos 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 Ah bueno Aquí tenemos que correr Ya Con todo nomás Vamos Ahora Mierda Me caí weón Ah Con la cresta Weón Ya mata Mi rana A ver Bueno Aunque quede como medio experto En pasar rana Bueno No me sirvió por último No me voy a poner esas dos cuestiones Weón Ah weón Pero no nos vamos a chacar No nos vamos a chacar Si Vamos a pasar Para eso estamos Lo bueno es que me evite la rana de arriba Ahí Hay que ser rápido para saltar ahí Weón No Me demoré mucho El pájaro El pájaro va a volver por el otro lado y me va a matar Ahí mira Aquí hay que pasar rápido Chucha No Weón Te abrigio weón ¿Por qué siempre cago ahí weón? Vamos No me quiero desanimar weón El murciélago viene acá Listo Como sea Como sea Putala weón Pero por qué se cae weón Hay que saltar el pixel justo weón Para que no se caiga weón Bueno Esto es como Esto es el último nivel en realidad Esto es el último level Lo último que tenemos que hacer después la pasamos Y después ya se acabó Pero el último nivel Qué complicado weón Es parte de evitar estos bichos Y habilidad weón Como que te la pusieron justita Si te quedas un pixel en el final Te he cagado ¿Veís weón? Ay weón Me saca de quicio Vamos Es como hacer una raid del World Warp Es como 100 veces weón Hasta que me maten weón Vamos Bueno Esto eran los desafíos en esos tiempos ¿Po? ¿Cachai? Hace calor Está ahí Tenía que hacer la misma cuestión Como 100 veces Para poder pasarla Vamos Vamos weón Con confianza Vamos Vamos Pero por qué weón ¿Por qué? Ah la weón Ya vamos Mira ya nos pusieron musiquita Molestosa weón Como era esta parte Pero vamos Vamos a ser igual La rana Podría estar hora y hora aquí weón Ahora un juego fácil Yo creo que Esta sensación que estoy sintiendo ahora Es la misma cuando Cuando te metí en una En una En una instancia weón Y no la podís pasar Es la misma sensación Porque te choréi tanto weón Que te aburre hacerlo tantas veces weón Porque brige weón Caerse Ya vamos Bueno yo les voy a poner un botón weón No Bueno aquí nosotros no editamos los videos Me carga esa cuestión de editar videos weón Y tal Qué erigio weón Que no cacho weón ¿Por qué no llego weón? Claro el típico weón diría Estás fallado el juego Capaz que llegue a cero Mi puntaje intentando pasar esta weón Muchas de veces Pero la vamos a ser igual Cosas de darse ánimo ¿cierto? No perdemos la esperanza No sabía que Sabía que esto se venía Vamos No yo no estoy saltando bien No estoy saltando bien weón A ver Tengo que Tengo que buscar una técnica De 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 fijarme justo weón ¿Cuándo saltar weón? Para no perder el Para no caerme weón A ver veamos A ver veamos Vamos que se puede La rana de arriba Es estresante esta weón Vamos A simple vista Se es fácil Pero no es para nada fácil weón Ya Demos nuestro tiempo Vamos Piensa weón Piensa Ya ahí 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 Vamos Esta weón ahí no Ahí Ahí Y ahí Vamos Sin parar Sin parar weón Vamos Sin parar Sin parar Sin parar Sin parar No te caigáis Listo Una Dos Tenemos la cuerda Nos vamos conchita Se ha acabado esta weón Vamos Entonces ahora lo que tenemos que hacer Bueno Ya lo terminamos weón Por fin weón Al menos Lo que tenemos que hacer es Es devolvernos Weón Es devolviendo el principio Donde Donde Vamos a ver la animación del final Cómo nos devolvemos Estábamos bien Estábamos bien Donde Cómo lo estábamos haciendo Era tirarse Donde están las ¿Cómo se llama? Las Las pirañas En este caso Vamos a tener que volver a evitar estos bichos Que es un poco más fácil Que pasar Que pasar la weón Que tuvimos que hacer arriba Que weón La brigida weón Ya vamos Si hay que tirarse que hay más caro Esto no ha terminado todavía Aquí ya Ya estamos Es que estoy weón Que he impactado con la cuestión Pues weón Si es complicada también Vamos Entra tenía esta weón Puta la weón Puro perdiendo puntaje Puro perdiendo puntaje Vamos Ya, concéntrate Alejandro Si no hay terminado Hasta cuatro días Tenemos la vasija Tenemos la trompeta Tenemos la cuerda encantada Tenemos el tipo que toca la corneta Tenemos todos los ítems Al parecer Ya vamos Ya entonces como vieron delante Yo me dejé caer acá Puta que soy pajarón weón Que onda weón Una colección de muerte aquí Una colección de muerte weón Ya vamos Ya vamos Hay que saltar hacia un poco de aquí Vamos a ver si me la piraña Weón está ahí mismo ¿Cachai? Uy que otro weón Uy que otro weón Uy weón que me pasa weón Tengo sueños Vamos 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 Que se puede Vamos De ahí esta vez, puta, la piraña, que si salto para allá, voy a rebotar, voy a matar la piraña mierda, baja, baja weón, baja weón, baja weón, baja weón, y ahora tenemos que bajarnos, vamos weón, vamos, vamos bien, no voy a tomar, tenemos que terminarlo, bregio el juego weón, vamos, bien, ahora tenemos que escapar de acá weón, escapa tenemos que escápate, escápate pitfall, listo, ha sido origen, vamos, y aquí recuerdo que hay un vampiro que anda weón de arriba, capaz que ese buen nos mate, así que nos vamos a sumergir, y vamos a pasar acá corriendo weón, vamos, listo, ahora lo único que hay que hacer es correr hacia el lado, hacia la derecha, siempre hacia la derecha, debería estar al final del juego, ¿no? vamos, que se pueda, chucha, le tenía que salir uno de estos weónes weónes weónes, uno, dos, ahora, vamos, ya, precipicio, ¿no?, pónganme un vampiro ahora en el medio, poco, para que me lo haga más difícil, bueno, hay al lado hasta el final, p*** weón, pa... Matémonos, total estamos al lado, weón, oh, que juego más... más brigido, weón, o sea, no es tan brigido, sino que... hacer las cosas 2, 3, 4 veces te mata weón vamos, lo vamos a terminar weón, si lo vamos a terminar, tranquilo vamos, esta weón es correr nomás vamos estamos en el último trecho weón, tu voy pitfall vamos, no te caigas weón, no te caigas la cuerda es encantada, solamente pitfall, ya a ver y aquí estamos en el final weón, charming the golden robe, pitfall harry, la última esperanza ya, me encanta la cuerda bueno, aquí tenemos la vasija, dentro de la vasija está la cuerda encantada que nos costó más que la cresta conseguirla y ahí está el weón con la corneta tocando la tocando la famosa trompeta, y que es lo que pasa ahora que hablo con él y se acaba el juego y como pueden ver la pitfall la mini pitfall la mascota y el anillo y ahí termina los diamantes o sea, el diamante las barras de de como se llama de oro ahí está pitfall la mini pitfall y el famoso tigre que tenía se parecía como el tigre de los de los fonsi weón o de los de una weón que se ve una hora y ahí sale como todo el reparto weón de 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 quién hizo el juego el cómo se llama el juego ya mmm Ahí está terminado Pitfall Y ahí está mi puntaje Espero que les haya gustado este recorrido Que por qué puta que costó en realidad Bueno, si lo vieron de seguido Se habrán dado cuenta que El juego era realmente complicado Y no era solamente El Pitfall que todos conocen Que ese Pitfall de correr hacia el lado Que lo vimos en el episodio anterior Que es muy fome Pero hay que tener en cuenta que Claro, de ahí partió una gran idea Para poder llegar a esto Ya pues, estimado Espero les haya gustado este recorrido con Pitfall Costó El segundo nivel costó bastante Pero ahí está terminado en el juego del recuerdo Sin mapa, sin cheat Sin edición de video, ni nada Lo espero entonces En otro recorrido Que estén bien y nos estamos viendo muy pronto En otro juego del recuerdo Cuídense